Bienvenidos al mundo del bellaqueo Bienvenidos al mundo del bellaqueo Bienvenidos al party ¡Hombre! ¡De verdad! ¡Johnny está así! Bienvenidos al party Hombre, ese tiktok tiene nombre y apellido y se llama Kenia Pineda, hombre Y mira que fluve de Johnny que haría ahí esta noche Muy bien Johnny, anda como que inspirado Será el amor, el amor de a uno como que más inspirado, no? Bueno, vamos a ver que dicen los jueces al respecto de su baile, arrancamos con Ángel Boni Bueno, pues para mi desde hoy te vas a llamar Johnny Tuboloco Johnny Tuboloco, me encantó Lo único malo es que cuando lo hiciste así como que ibas manejando un camión Yo sentí que estabas metiendo la cuarta, pero si me gustó, yo te doy like ¡Muy bien! ¡Like! Vamos con Josie Bueno, bueno, la verdad Johnny, al principio cuando comenzó el video dije ¿Será que de verdad va a ir con energía o qué? Porque vi que estabas un poco así lento, pero me sorprendiste la verdad De verdad cuando empezaste y cuando le hiciste eso que pensé que el helicóptero ibas a hacer La verdad estuvo buenísimo y pues, sí, me gustó ¡El helicóptero! ¡Muy bien! Yo no sé si el Josie es como guatemalteco o puertoliqueño Porque también te hablas como que así, te hablas como muy rápido, Josie, ya tú sabes Pero vamos con su novia Diana A mí me gusta el sazón, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo vi el voto de agua, yo, mmm, esta traía el sazón Esa es mi gente, esa es mi gente Entonces, ¿me gustó? ¡Me gustó! ¡Esa es Johnny! Se pega lo de puertoliqueño, ya tú sabes Bueno, Johnny, gracias Buena actitud siempre Las expresiones faciales son importantísimas Pero igual, como siempre El voto secreto de Johnny, gracias ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Me lo robaron! ¡No, no, no, Johnny! ¡Voto secreto! ¡Voto secreto! ¡Está muy bien! ¡Pero si sazones, Johnny! ¡Me encantó! ¡Ya me están saboteando aquí! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡A mí me gusta porque tiene mucho sazón! ¡Ya tú sabes! Johnny vino con todo, vino a entregarlo Pero bueno, nos siguen faltando como más combatientes ¡Claro que sí! Ahora fuimos con una chica Yo vi el traje ¡Y está candela! ¡Esa mamacita! ¡Es candela! Está asintal como dijo Pablo ¡Mamacita! Vamos a ver en este momento a Naila los borradores ¡Muy bien, Naila! La que dice por aquí maceta y ella dice maceta así pero rica ¡Ay, ahí viene la ricota de combate! ¡Muy bien, Catalina, 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 Catalina! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es traición, aquí es traición. Una vueltecita, Nala, pero ¿cómo viviendo? ¡Una vueltecita! ¡Vuelta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien, la cuerpa! Ahora sí vamos a escuchar al jurado calificador. ¿Qué tal les pareció? ¡Bonnie! ¡Ángel, Bonnie, perdón! Bueno, comadre, yo ya quiero que usted sea señora porque cuando usted sea tía, yo me la voy a llevar a las navidades a mi casa y me va a ir a amontonar el pino con esos bailes. Pero lo pensó mucho. Usted se lo aprendió, pero lo pensó mucho. Iba como que maquillano muy despacio. Entonces, hoy sí a la lona, mija. El primero dislike de la noche. Arrancamos ahora. ¿Cuál es el próximo? Yo soy. Yo soy. Naila, Naila, Naila. La verdad. ¡Wow! No, mucha, la verdad. ¡Te voy a pegar! No, esto... No, pues yo tengo que calificar, la verdad. No estoy de acuerdo con Ángel, Naila... Y muerden los labios. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? Amiga, esta traje. ¡Ulaló! ¿Qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que pere, mi amiga! ¡Que pere, mi amiga! ¡Me encantó! ¡Woooh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué alegre el jurado de hoy ahora! ¡Naila! Bueno, gracias, Naila. Yo quisiera alguna frase tuya que me cojo guardada cuando dijiste, te callas. ¿Lo puedes repetir una vez, por favor? A ver, pero habla y te callas. Habla y te callas. A ver, Naila. ¿Cómo? ¡Te callas! ¿No es Stephanie? No era Stephanie. Bueno. Ah, perdón, era Samara. ¡Samara! ¡Samara! A ver. Bueno, Naila, te agradezco. Creo que te hace falta un poco. Creo que si hubieras practicado un poquito más, lo hubiera logrado mejor. La descoordinación un poquito con la música, pero en general lo hiciste bien. Pero igual manera, voto secreto, Naila. ¡Voto secreto! ¡La ricota de combate! Muy bien, Naila. Se va y se va bailando. La potra, la diva, la empoderada, Naila. Bueno, ya vimos al señor Johnny, ya vimos a Naila, pero todavía falta muchísimo. Vienen otros combatientes que también saben bailar y que han mejorado y que vienen a darle todo a los duros de TikTok. Aparte del baile que tenemos en la noche de hoy, los duros de TikTok, más adelante vamos a hablar de esa escena de Kenia, que va a suceder. La verdad que Kenia anda robando corazones por aquí, pero eso, más adelante, ¿por qué en ese momento? Porque no tiene sazón, tiene sazón. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate Internacional la Concienda. ¡Suscríbete al canal!